Pues estaba yo por aquí tranquilamente en el cuartel con el compañero Soki, Daikiri y Pez Martillo cuando de pronto dicen ¡Ay, tengo un suministro! ¿Habría? ¡Ay, yo también tengo un suministro! Y digo, anda, yo también tengo uno Vamos a abrir todos un suministro a la vez a ver qué es lo que nos toca Venga, venga, nos ponemos aquí los cuatro en forma así de cruz Decimos, venga, 3, 2, 1, ya Atención que si viene cada uno un suministro Y me viene un pedazo de raro, raro y común Digo, vaya truño de caja Digo, ay, pero si tengo otra Voy a hacer la animación, a ver si me toca algo Cuando sucedió esto Juega tranquilo y pasivo Cuando de mapa le sale Harhat Aunque reventará con todas las armas ¡Viva Willy Red! ¡Viva Willy Red! Tiene mucho amor en el Warfare 3 ¡Viva Willy Red! ¡Viva Willy Red! La verdad es que fue bastante random ese suministro que me tocó Un heroico y un épico siendo las dos armas En un mismo suministro, verás que fue bastante, bastante guay Y os voy a enseñar aquí el modelo de la escopetilla esta Que es increíble La cruzada 2 Es que es precioso, o sea, este modelo es la hostia Aunque ya sabéis que esto, si no sabéis yo os lo digo Para eso estoy yo aquí Es una escopeta de dos cañones Sacarse un gameplay con esto Sacarse una partidaza con esto va a ser bastante complicado Veis que llevo puesta la aptitud O sea, la ventaja de rápido La distinción básica de rápido De recargar más rápido Y tampoco es que te vayas tú a creer Que se nota mucho O sea, que esto con la ventaja de recargar rápido Aún así recarga bastante, bastante lento Que es lo que, lo que me sorprende Que es que tampoco Va a costar El hecho de sacarse un gameplay con esta escopeta va a costar Estaba pensando incluso en ir a Free For All Porque Pero es que no voy a ganar un Free For All Vamos a hacerlo por equipo Vamos a intentar sacar una partidita guay con esto Aunque ya digo que no esperéis un mega gameplay de la hostia Porque esta escopeta Es complicado sacarse un gameplay con esto Si claro, con la escopeta en Gustav Cannon Que va a ser lo siguiente Que nos descubren bien un feed Jet Spinner en noviembre Por cierto, queridos amigos Es que, lo prometo que es que el Spinner este de Scoop es la polla Dentro de poquito se viene el sorteo de un Scoopazo El Fitch Spinner no va a ir en el sorteo Pero dentro de poco os voy a comentar Como podéis ganar un mandico como este O como el que quiera el ganador Estoy en ello Estoy en ello Intentaré Oh, tengo paguita La paguita, la paguita La paguita, la paguita Intentaré que ese vídeo en el que Bueno, os comento el tema del sorteo y demás Este para este fin de semana Aunque ya sabéis que ayer YouTube fue Horrible Hoy no sé cómo estará yendo O sea que si le dejáis un pedazo de like A este vídeo se agradece 300.000 Pero intentaré tenerlo para este fin de semana Lo he dicho al principio del vídeo Lo vuelvo a decir ahora Fíjate, ahí se acaba de cambiar unos insinios de clan Ahora le elogiamos a ese que se ha puesto insinios de clan Q4 Es decir que esta escopeta De probablemente la... ¿Cuántas hay? ¿Tres, cuatro? Creo que hay cuatro escopetas La primera escopeta es buenísima Es la mejor Y el resto de estas escopetas son Asquerosas O sea, son muy malas Es un modo heroico que vamos a jugar con ella Os enseño un poquito a cómo se juega Dentro de la partida y demás Pero que No me voy a poder sacar ninguna racha con esto Y por qué, joder Ya va así con esa mentalidad Y ni siquiera juega la partida Es que es muy mala esta arma Es que... Es que es mejor la Rift La 1911 del Black Ops 3 Es mejor que esto Para que hagáis una idea O sea, es que Yo no sé cómo voy a poder matar con esta arma Es que no lo sé Es que es muy mala, tío Es demasiado mala esta... Esta escopeta Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Vamos a tener que jugar muy, muy estático Porque tarda mil años en recargar De hecho me he quitado el rápido La ventaja está para recargar más rápido La he quitado Y me he puesto la logística Porque es que el rápido no hacía absolutamente nada O sea, no se notaba la diferencia En la ventaja de rápido Y digo, mira, pues prefiero... Tengo un tío de atrás Pero paso completamente Tengo un tío arriba Pues me voy para atrás Y a este señor de aquí Es que... No me ha matado, no me ha matado No me ha matado Recargamos esto Es que es muy mala esta arma De verdad te lo digo Es muy mala Joder, ya será menos Seguro que eres tú Que eres manco También Pero el arma dentro de la escopeta Me han dejado aquí tiritando Dime que se suma alguien por aquí Estoy aquí jugando como si me faltase una Para la nuclear Por lo menos Y no es que me falte una para la nuclear Es que me faltan 23 Pero es que si están campeando arriba en la ventana Como se supone que los mato Y si bien... Es que no puedo jugar con esta arma Es que de verdad O sea, es un arma que es que A esta distancia los mata Pero es que más lejos Ni siquiera una escopeta ¿Cómo queréis que juguemos con una escopeta? Es así de sencillo Eso lo hemos visto Pero quiero matar... Es que no... Es que no se puede con esta escopeta, tío O sea, quiero sacar... Mira, yo con sacarme un UAV Sería lo más... Lo más... La persona más feliz de esta partida O sea, un UAV con esta escopeta Tiene que ser... Clipazo Pero entre que... En la escopeta es mala Y que yo también Pues se juntan ahí los dos factores... Pestosos Me están viendo en el UAV Así que... Vámonos de aquí Uepa Tenemos aquí un compañero marcado Bueno, un compañero, un enemigo Que no sé cómo jugar con esto, tío Que hay que jugar... ¿Habéis visto la cantidad de tiempo que... Que tarda en recargar Y me está esperando en base Que me deje en paz Que es que no me... No puedo... No puedo... No sé jugar con esta arma De verdad lo digo, chavales No sé jugar con esta arma ¿Cómo se supone que tengo que jugar con esto? Hay que jugar... Bueno, llevo la... Llevo la aerotransportadora Porque ya sin la aerotransportadora Puede que me dé un telele, ¿no? A ver Veamos Veamos Si la gente sale o no Siento el campeo Vale, tenemos uno arriba Esa es la que arriba no se ha empanado Pues sí, si se había empanado ¡Te me he sacado en UAV! Pues por la logística Tiramos esto Y va a venir por aquí ¡Vamos! ¡Un sanguinario con la escopeta! Es muy mala, eh De verdad lo digo O sea, la escopeta es mala Yo soy malo Y el... Es lo que hay ¡Uy! Tenía otro por ahí Vale, me he sacado el paquetillo de ayuda Vamos a tirar... Vamos a tirarlo, sí Vamos a esperar Vamos a esperar A ver porque no sé dónde está el spawn Y lo que no quiero A ver Que muera un compañero ¡Que muera un compañero! Pues mira, me la juego Lo pego aquí el paquete Dime que hacer aquí el spawn El compañero Vale, si haces spawn Porque digo Quizás pego ahora aquí el paquete Y nacen aquí los enemigos Que no sería la primera vez Que me pasa A ver, vamos a coger aquí el paquetillo Ahí está A ver que nos toca Lo podemos cambiar Porque ya damos la logística ¿Qué sale? Un avión de reconocimiento Lo cambiamos Que te cambie O un caza Pues vale, pues el caza Me vale, me vale Me vale el caza De hecho Espérate, espérate, espérate Quita, quita, quita Que hay uno, que hay uno, que hay uno ¡Tata, tata! ¡Vamos ahí la escopeta! Fíjate 10 medallas de un tiro Basta Pues las escopetas son relativamente Sencillas para sacar Los desafíos Tiramos esto por aquí Madre mía El Vsad que tenemos ahora mismo ¡Tata, tata, 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 tata! No se moría Bueno, tenemos otro Tenemos otro Por favor, si me encontráis En una partida No hagáis lo que está haciendo El suscriptor este Que se está quedando Al lado mía No hagáis eso Vale, me he llevado A otros dos Me he llevado a otros dos Sí, ahí está Pues continuamos Me gustaría sacarme otro V Sé que Sé que Me vais a decir Joder, te emocionas por un UAV Ya lo sé Que no es nada del otro mundo Pero es que es muy mala Esta escopeta ¡Ay, ay, ay! Que viene mucho ¡Corre, corre, corre, corre! Espera, espera, espera ¿Qué hacemos la liada en HD? ¡Ay, la liada en HD! No, no, no La pipilla ¡Uy! Casi la hago el pipeo Vale, me he sacado otro UAV Soy feliz Soy feliz con mi UAV Ya está Es que de verdad lo digo Fíjate Llevo ahí además El contrato semanal de la rachilla Que habrá que ir sacándolo Poco a poco ¡Uy, qué tiro! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! La bombilla ahí de los compañeros Fijaos aquí en la escopetilla Que no os la había enseñado Creo que no os la había dado a inspeccionar Eso, ya sabéis Manteniendo el triángulo ¿Cómo se hace eso? Que siempre me lo preguntáis En todos los comentarios En todos los vídeos ¿Cómo se hace eso? Manteniendo el triángulo La Y en Xbox One XS Q6 ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué es que esto es una mierda? ¿Dónde está este señor de aquí? ¿Dónde está este señor de aquí? ¡Tata, ta, ta! Hoy encima no mata el suscriptor No mata el... Le he fallado el segundo... El segundo perdigo El segundo cartucho Se le he fallado, tío Me da igual O sea, lo siento mucho Sé que mucho vais a decir Eres muy lamentable con esta escopeta Lo sé Pero es que la escopeta en sí ¡Uy, no tiro ni una piña en toda la partida! De hecho, joder Me podría haber sacado la nuclear Con todas las piñas Tapa Bueno, mira, 17-6 Sé que mucho me vais a decir Vaya gameplay de caca que te has hecho hoy Pero de verdad, disculpadme Con este arma no se puede hacer mucho más Vamos a intentar jugar otra partida A ver si sale algo más interesante Pero que... ¿Habéis visto los cuatro años bisiestos que tarda en recargar? Es difícil A ver si sale algo guay Me voy a pegar una campeada en HD En este mapa increíble Pero como... Joder, no juegues campeando ¿Cómo quieres que mate con esta escopeta? Si no, si es que... A ver... No es que sea la mejor... La mejor arma del juego Entonces pues vamos a jugar aquí un poquito en la casita Pues en el techo este que atraviesan las piñas crossmap Los que me sigáis en Twitter sabéis de lo que... De lo que me... De lo que estoy hablando De lo que me refiero Hoy he matado a uno Qué bien Hoy he matado a otro Qué bien Esta casa va a ser mi santuario Uy, qué susto me he pegado Digo, estoy escuchando pasos Y esta casa solo tiene dos entradas Algo me falla Algo me falla Vale, vale, has visto al compañero Vamos a movernos un poquito No demasiado Pero sí un... Porque... Porque... Vamos a ver, compañero Porque si me voy de la casa Te vas tú también La madre que lo parió La madre que te parió, compañero Veo que estás campeando la casa Y digo, vale Voy a dejar que el compañero se quede en la casa Que no lo está haciendo mal No sé qué Me voy de la casa Se va el compañero de la casa Que no La casa para ti Pues ahora te vas de la casa Pues vengo yo a la casa No Es lo que digo Es un arma demasiado lenta Es un arma que en el momento En el que nos vengan dos tíos de cara Estamos rip Ripperero Vamos a tirar aquí el paquetillo Por ejemplo Y vamos a tirar pues mientras El caza Mira, pues... Así mismo Está bien, está bien Está ahí bien Por aquí uno Se ha escondido No le he dado Bueno, ¿qué me da el paquetillo? Bomba planeadora Andaluz que me ha tocado Vamos a intentar hacernos un par de bajas Y ahora tiramos el... Vamos, el Hiwi El Hiwi Madre mía La suerte que he tenido ahí con el paquetillo Voy a... ¿Por aquí he subido uno? ¿Por aquí no hay nadie? ¿Cómo coño sabes que voy detrás tuya? ¿Cómo coño sabes que venía detrás tuya? Casi... Ah, mira, he subido de nivel Pues vale Están bubeados los niveles Yo estoy en prestigio 3 Y me siguen saliendo los iconos de cuando era... Los normales, ¿no? Entonces eso me gustaría que lo arreglasen Que yo que estoy en el prestigio Pues que saliese pues mi icono de prestigio, ¿no? Cuando subes de nivel y esa... ¡Ay, la campeada en HD! Pero que bajo una PPSH Tú no puedes campear Yo llevo una escopeta de mierda Yo sí Yo sí tengo excusa para campear con esto Que con que quiera que rusé con esto Que da 2x3 Pues... Está complicado La cosilla Se por aquí muerto Creo que hay otro aquí en la esquina Vale, la han matado Es que no puedo Es que no puedo Es que voy a tirar en la torreta esta esférica de... De... De laverno Y voy a empezar a hacer... Y ya está A ver, si estáis metidos A ver, el plan va a ser el siguiente El plan supremo, extremo, HD Hitmarker Va a ser meterse dentro de la casa Intentar sacar a los campeones de dentro de la casa Forzarle el spawn fuera de la casa Y matar a... Es que... Es que no puedo Es que si están dentro de la casa ¿Cómo se supone que voy a tirar en la racha? No puedo No voy a matar a nadie si tiro la racha Pero que claro Si hay ahí 3 tíos metidos Bueno, podemos hacer la de la ventana ¿Cuál es la de la ventana? Esta Esta es la de la ventana No, tío Me ha matado a ese Mira A tomar viento Me da igual la vida A ver, espérate Que se me van un poco los joysticks aquí Estoy por ahí muerto Estoy por ahí muerto Hijo puta La protección de spawn Están dentro de la casa No les puedo matar A ese sí Se me va a ir ya esto Bueno A unos cuantos he matado Me encanta cuando sale de la racha Y de repente tira un tiro En plan de bueno Pozok Estaban todos metidos en la casita De su spawn a la derecha Si, no Claro La torreta esférica Ya ha salido un poco Lo que viene siendo a la chingada ¿No? Que es que la hacemos Ha estado bien No me puedo quejar de paqueteo de ayuda No me puedo quejar en absoluto Lo que pasa es que Están todos ahí al fondo Y Quita, quita Me Compañero Me cago en tu vida Me iba con la piña Se me ha metido delante Que ya tiran la piña por la ventana Y Y rip No es demasiado buen mapa De todas formas también para la escopeta Y si encima Espérate, espérate Que no me va a hacer un turnón ¡Jua! ¡Jua! ¡Que me escapo! ¡Jua! ¡Voy a un tiro! ¿Para qué me meto en el spawn? Si iba a ir todo colorado Tío Iba ahí en plan de a un toque Digo Pues me meto en el spawn Me he librado así Haciendo el dolphin dive ¡Jua! ¡Que flipa! ¿Ha todo guay eso? Creo que está saliendo detrás, ¿no? Tiene que estar saliendo detrás Digo yo Ahí otra vez el compañero ¡Madre mía! El compañerito ¡Ay, ay, 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 ay! Donde hay gente Sí, ya ¿Ha cambiado el spawn? ¿Puede que haya cambiado el spawn? ¡Puede que! Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago contra una PPSH Con un tío saltando? Es que no puedo O sea, es que Es que no puedo hacer nada, tío Si fuese la otra escopeta La primera que es de corredera Pues sí que algo más me puedo defender Porque esa escopeta es muy buena La primera escopeta es muy, pero que muy buena Pero el resto de escopetilla No No se puede Es que no puedo hacer nada Es que, es que, es que no puedo hacer absolutamente nada Si me viene cualquier tío uno contra uno Es que no puedo O sea, no puedo A menos que pille a alguien así un poco más despistadete Mira, ese de ahí al fondo que está en el tanque ¿Cómo lo mato? Ese estaba calentico Espérate, creo que por aquí puede subir uno Para que hagamos esto tranquilamente Va a subir gente aquí, yo lo sé Yo sé que va a subir gente aquí ¿Dónde está la gente? Bueno, en fin Más o menos hemos matado prácticamente lo de Lo que es la otra partida Lo he dicho al principio del vídeo Que iba a ser una partida un tanto complicada Para sacarse Demasiadas kills Porque es un arma que no se puede ir tan a saco Por el tema de que Ni siquiera con la instrucción De recargar rápido Se puede recargar demasiado rápido Pero bueno, simplemente pues Espero que haya gustado el vídeo Que vamos a jugar unas cuantas partidas Con este modelo heroico De la escopeta de dos cañones No sé, no se llama así realmente Bueno, como se llame La última escopeta La escopeta de división Y eso también confirma Pues que hay diferentes modelos De las armas de división Por si alguien tiene alguna duda Del kart también puede haber Del MP40 también habrá Que por ahí algún que otro modelo Oculto Yo sabía que con esta arma Iba a ser complicada De sacar un vídeo Pero bueno Ha estado interesantes Ahora nos vamos a sacar Unas cuantas rachitas Tal cual y ya está Espero que eso Ha sido lo importante Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dejarle un hit like a tope Dentro de poquito Pues sorteo de scuf El domingo El domingo abrimos cajas Porque no sé cuantas cajas Tengo ahora mismo Pero voy a intentar Farmear todas las cajas posibles Para el domingo Traeros un mega vídeo Abriendo Mira tengo una caja No sé cuánto abrir el domingo Pero intentaré tener pues 15, 20 O algo así por el estilo Para traer un vídeo completo O sea que nada Nos vemos en la próxima gente Muchísimas gracias por estar aquí Un día más en mi canal Adiós Tu suscríbete Tu suscríbete Si muchas más parodias Tu quieres ver Tu suscríbete Tu suscríbete Pa no perder ninguno de mis inmarques Tu suscríbete Tu suscríbete Si muchas más parodias Tu quieres ver